Nos encontramos en Avenida Maglín y La Pampa, realizando operativos que tienen que ver con el control general de la documentación, los cascos, las condiciones generales de los motovehículos, por ejemplo, si tiene escape, en los vehículos de transporte controlando la documentación habilitante, la RTO, el seguro, y en los motovehículos el casco, que tampoco las personas conduzcan con más de dos ocupantes en las mismas. Bueno, es un operativo que abarca muchas situaciones que tienen que ver con la prevención, básicamente, de la siniestralidad y el control administrativo de los mismos. Esto se viene replicando en distintas partes de la ciudad, y, bueno, tiene como objeto, básicamente, trabajar en la disminución de lo que es la siniestralidad que actualmente representa la ciudad de Resistencia, y también, en forma paralela, trabajando con los vehículos de uso especiales o transporte público, llámese remis, taxi, controlando toda la documentación que está en regla. Creo que este es uno de los ejes de trabajo que ha trazado la Dirección General de Tránsito a partir del alineamiento político de la Municipalidad de Resistencia por parte de la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Tránsito y Transporte. Digo uno de los ejes porque nosotros hemos trabajado, venimos trabajando en diferentes ejes, primero en la educación, segundo en la concientización, y por último esto, esto que estamos haciendo ahora, que es ya la fiscalización, y es la aplicación de la sanción en el caso de que la gente no entienda de que con la educación o con la, bueno, explicándole todo el tiempo, tratando de hacer conciencia de que no deben andar en tal o cual situación o que deben cumplir diferentes requisitorias, no las cumple, entonces ya no nos queda otra que aplicar las sanciones que corresponden en base a las reglamentaciones vigentes.